Buongiorno cari amigos de Pablo, el giorno de hoy, que cosa faccio, faccio un circuito per la gamba, vamos a diventar la gamba come mármol, mármol, mármol si, vamos a potencializar la gamba con 5 ejercicios que lo voy a repetir una volta, nuestro método de labor, 30 segundos de esforzo con 10 segundos de recupero, si será un momento donde mancará la forza, pero tu sei forte, tu continua, continua, continua y no vola mai, solamente dura 4 minutos, yo lo repito una volta, tu lo repites a casa, una, due, aunque tres voltas, en este momento le envío un saludo a Ricardo Cal, que nos guarda, mira Ricardo, vamos a meterle duro este ejercicio, ok, vamos a iniciar con un poquito de movilidad, en nuestro, en nuestro cuerpo, un poquito de la espalda en diestro, en diestro, muevo en pie, muevo en pie, que hagamos mis sueños de, de la gamba, este ejercicio se diventan que un po, un po aeróbico, porque es intenso, intenso, pero te ayudarán a alimentar la gamba, fuerte, fuerte, aunque tú le puedes variar el, el tempo, encrocho y haciendo, ok, cambio, ok, perfecto, perfecto, me piego, ok, ok, perfecto, 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 picco la corseta, 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 si, 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 corseta, andiamo Ricardo, andiamo, 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 muévete, muévete en el posto, ta, 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 ok, cerco mi timer, 3, 2, 1, 0, nuestro primo ejercicio, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, arzo, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, en punta, en punta, en punta, 1, 2, 3, 4, 5, en punta, en punta, baja, 1, 2, 3, 4, 5, salgo, muevo a mi, 1, 2, 3, 4, 5, salgo, haz eso, Squash Jam, abro la gamba, ok, se va, Squash Jam, abro, 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 ta, 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 Guárdate. 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 Te senti, no? Andiamo con Skippy. Uno, due. 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 Guárdate. 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 cambio cambio último se no, 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 no fácil, pero habíamos probado, lo habíamos probado. Respira profundo, gracias a todos por guardar este canal, si tu ancora no te estás inscrito, inscríbete a eso y no dimenticare de hacer stretch, de cuore Pablo y no te estás inscrito, sin que te estás inscrito, sin que te estás inscrito, sin que te